¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el Nido! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Bueno, hoy vamos a hablar de una semana en la cual muchos acontecimientos han ocurrido, pero queremos empezar y vamos a hacerlo siempre recordando de que estamos buscando a Santiago Maldonado. Aparición con vida ya de Santiago Maldonado es la posición de este programa y es la posición de mucha gente en este país que ve que otra vez en un marco de 30.000 desaparecidos y desaparecidas hay dos, por lo menos dos desaparecidos más que tienen que ver con el accionar estatal. Santiago Maldonado y Nadia Rojas que fue secuestrada en manos del Estado. O sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero vamos a hablar de la movilización obrera, de la movilización de los trabajadores, de la respuesta de los trabajadores y trabajadoras a la política neoliberal de Mauricio Macri. Y en este sentido, esta semana ha habido una gran movilización de la CGT, de los dos CTA, de la CETEP, de los movimientos sociales y por eso hemos invitado a un compañero, a un secretario general de un sindicato, de un sindicato que nosotros queremos por lo emblemático que ha sido siempre en la lucha de los trabajadores y trabajadoras, al Héctor Gringo Amichetti, que está aquí con nosotros y que es el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. El gremio histórico de un querido y gran compañero llamado Raimundo Hongaro. Gringo, semana durita esta para los trabajadores y trabajadoras, pero también una semana de una movilización fuerte. Quiero que nos des un poco el balance de cómo lo viste vos y qué participación crees que han tenido las distintas corrientes del movimiento obrero en la marcha del día miércoles, martes. Bueno, Carlos Roberto, hola, gracias por la invitación. Creo que sí, que es muy importante destacar la movilización realizada a Plaza de Mayo, primero por lo que significa emblemáticamente marchar en protesta el conjunto del movimiento obrero a un lugar que históricamente ha servido para las denuncias, los reclamos y también los festejos. Es decir, es la primera convocatoria de la CGT a Plaza de Mayo desde que asumió este gobierno. Se había interrumpido un plan de acción, yo creo que tiene valor en la medida de que retomamos aquello que con toda fuerza apareció en marzo con los gremios industriales, a partir de los golpes que la política económica está dando particularmente en el sector de la industria. Esa movilización fue multitudinaria y fue importante que actuó como convocatoria no solo a los gremios industriales, sino de servicio a los trabajadores de la economía popular y hasta las pymes y las cooperativas. Luego eso desembocó en un paro que fue contundente y hubo un impas allí que influenció a alguna dirigencia de la CGT en el sentido que venía una etapa política en donde se consideraba que había que hacer un cuarto intermedio y un plan de acción. Bueno, nosotros, por lo menos los gremios de la corriente federal, entendíamos que eso era un absurdo, es decir, que la lucha es continua, que el plan de acción no puede ser interrumpido y la propia realidad hizo desembocar antes de las elecciones en esta marcha. Yo creo que eso tiene un valor enorme porque está demostrando que, digamos, es la base la que está también presionando a partir de los problemas que viven los trabajadores hoy y una expectativa en lo político que no es contradictorio, pero no resuelve los problemas de los trabajadores. Es decir, vamos a ir, estamos yendo en un proceso electoral en donde por ahí podemos cambiar alguna relación de fuerza en el Congreso, pero gran parte de los golpes que está sufriendo la clase trabajadora en esto de cierras de empresas, de despidos, no pasan por el Congreso, pasan por una política del gobierno en la que demuestra ser inflexible, que los sectores del sindicalismo que han intentado sacar algo a través del diálogo con el gobierno no han conseguido absolutamente nada, es decir, a fin de año hubo un acta firmado que no iban a despedir trabajadores hasta el mes de marzo y hubo un tendal de despido en todas las ramas, no se reabrió la discusión de la paritaria para recomponer lo que se perdió el salario del año pasado, se firmó un bono de 2.000 pesos, no lo pagó casi nadie, con lo cual demuestra que la posición de los gremios que sostenemos que contra el proyecto de la oligarquía no hay otro camino que el de la confrontación, es porque precisamente estamos convencidos que ese proyecto lo que intenta es debilitar y hasta si es posible eliminar las organizaciones de los trabajadores. Bueno, el gobierno ya se está anticipando, está diciendo que el ejemplo es Brasil, que hay que ir sobre la legislación laboral, quiere envolvernos para nosotros a lo que es el pre-peronismo, eso es lo que entendemos de un sector muy importante del movimiento obrero y lo que sostenemos desde la corriente federal cuando levantamos el programa, que es levantar los viejos programas del movimiento obrero, por otro lado. Sí, ¿cómo evalúan ustedes desde la corriente federal la reacción del gobierno del día de ayer, concretamente en el momento del acto y después del acto? ¿Qué sentido le dan a eso? Y en segundo lugar, ¿qué importancia le dan ustedes a la movilización de ayer en el sentido de la confluencia de dos sectores, como son los trabajadores con trabajo y los trabajadores sin trabajo, no es cierto? Que ayer se manifestó de un modo bastante importante en el doble punto de vista, ¿no? Sí, con relación a los gestos del gobierno hacia lo que es la estructura sindical, creo que fue muy clara, es decir, el presidente siempre levanta como ejemplo la productividad de Chile, levanta la modernidad de las relaciones laborales en Chile y creo que eso es una señal muy clara, es decir, necesita un sindicalismo como el chileno, que puede ser de empresa, que es decir, no es nada, es un sindicalismo, uno habla con los compañeros chilenos, quienes se esfuerzan en luchar para conseguir conquistas mínimas y dicen, lamentablemente, está totalmente desvalorizada la acción sindical. Bueno, ayer lo mostró, en una mesa sentado dirigente, que por ahí necesitan dos monedas para resolver un problema o están gestionando una personería gremial, y otros que son los que a lo mejor priorizan el tema del diálogo y que les pega golpe fuertísimo porque los hombres que tenían en el gobierno, como en el caso de superintendencia o en el Ministerio de Trabajo, se los retiran a los dos minutos. Es decir, la señal de fondo es eso, el sindicalismo que queremos es el sindicalismo sometido, el que esté dispuesto a aceptar que los convenios colectivos de trabajo se van al nivel individual, es decir, hoy van a valer más al estilo de lo que se ha aprobado en Brasil, un convenio de empresa o un convenio individual, con lo cual dejamos de tener un piso que sirva de dignidad para el conjunto de los trabajadores en una rama de producción y servicio. De esa manera están empujando a aquellos gremios que nosotros decimos, erróneamente, pierden en tiempo en un diálogo con el gobierno, a esta posición de tener que estar, digamos, una confrontación que unifique, y ahí voy a lo segundo que vos planteabas, no sólo al movimiento obrero, porque hay una realidad dentro de los trabajadores hoy que comprende un sector muy importante que no está formalizado, estamos hablando más de un 30% de los trabajadores. Lo que entendemos que la CGT dio un paso importante cuando incluyó parte de esos movimientos dentro de la estructura, pero nosotros entendemos que lo programático es clave, es decir, tampoco podemos pensar de que la sola incorporación a la CGT, si la CGT no tiene un programa que articule un proyecto de país, es decir, la lucha de los compañeros de la economía popular no puede estar desligada a la lucha de la CGT en defensa de la industria nacional, por dar un ejemplo, de la defensa de la economía regional, el sostenimiento de un sistema financiero al servicio de la producción nacional y no de la especulación, no puede estar desligada a una postura muy firme con relación al tema de la deuda externa, sino puede ser que la CGT, que en los 26 puntos cuando estaba el compañero Ubaldini tenía como punto número uno la moratoria de la deuda externa, no lo relacione a la problemática del conjunto de los trabajadores, bajo relación de dependencia y de la economía popular. Porque es un tema clave, si un país va encerrándose en un endeudamiento, es imposible que vuelque sus recursos de reactivación. Y nuevamente volveríamos a perder, en el momento que indefectiblemente el pueblo recupere el gobierno, un tiempo precioso, digamos, en donde vamos a tener que buscar salidas para un país absolutamente en crisis. Es decir, por lo tanto, para nosotros el debate central es el que se viene en el confederal, que se anunció ayer allí desde el palco, que va a ser el 25 de septiembre, es que la unidad verdadera y la fortaleza verdadera está detrás de la coincidencia en unos puntos básicos. Nosotros hablamos de programas, serán 5, 6, 7 puntos, pero allí tenemos que estar confluyendo el grueso del movimiento obrero. Y convocando desde allí a sectores que están pidiéndole a los trabajadores. Nosotros tenemos mucho vínculo desde la corriente con los sectores pymes, por dar un ejemplo, o con los sectores del cooperativismo. Y esos sectores son los que más sostienen la idea de que el problema acá no es la legislación laboral, por ejemplo, que hace falta salario alto porque son los que alimentan el mercado interno y las pymes viven del mercado interno. Ahora, necesitan una fuerza mayor, que es la clase trabajadora, para que ese sector confluya en la idea aquella de los históricos programas del movimiento obrero que convocaban a todos los sectores nacionales desde la dinámica del sector de los trabajadores. Ese es el debate central que para nosotros, por lo menos la corriente federal, debe darse dentro de la CGT, como ha sido histórico. Después se verá si la CGT puede permanecer unida, o hay rupturas, o lo que fuera, pero hay que hacer un gran esfuerzo para tratar de tener una CGT que tenga ese contenido, esa fuerza y ese plan de acción. Estamos escuchando y viendo a Héctor Gringo Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y también un miembro destacado de la Corriente Federal de los Trabajadores, una organización que milita dentro de la CGT. Vamos a hacer un intervalo y después seguimos hablando de los problemas del movimiento de los trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Gracias. 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 Gracias.